No olvides comprar flores, quiero que la casa esté bonita ¿Flores? Vale ¿Qué estás haciendo, mamá? Lo estoy preparando todo para la fiesta de esta noche Heiju ya no se acordaba de que mamá y papá iban a dar una fiesta ¿Vamos a jugar a juegos? No, cielo, esta noche no ¿Por qué no? Porque es una fiesta para personas mayores Yo también quiero estar en la fiesta No puedes, Heiju, no es para niños, además a esas horas tú ya estarás en la cama Pero yo quiero estar Heiju se puso muy triste porque los mayores iban a dar una fiesta en la que él no podía estar Creo que ya tenemos todo lo que hace falta para la fiesta, ¿no crees? Sí, papá Pero tengo la sensación de que nos falta algo importante ¿Qué podrá ser? Ya lo sé, mamá te ha pedido flores Eso es, ¿quieres elegir tú las flores, Caillou? ¿Qué tal estas? Sí A mamá le van a encantar Claro que sí La casa va a quedar muy bonita para esta noche ¿Quién va a venir, papá? Hemos invitado a unos cuantos amigos a cenar ¿Puedo invitar yo también a mis amigos? No, Caillou, esta noche no Además, esta fiesta no te divertiría Caillou no entendía por qué la fiesta de mamá y papá no iba a ser divertida Las fiestas siempre son divertidas Qué bien, nos habéis acordado de las flores Yo me he acordado de las flores Gracias, Caillou ¿Me ayudas a ponerlas en el jarrón? Caillou pensó que los invitados ya llegaban a la fiesta Hola, Caillou Pero era Julie, la canguro de Caillou ¿Es que tú vienes a la fiesta? No, he venido a ayudar a tu mamá Voy a daros de cenar a Rosie y a ti a meteros en la cama Yo no quiero irme todavía a la cama Venga, Caillou, ponte el pijama, anda, por favor No quiero, Julie ¿Qué tal va todo por aquí? Caillou no quiere ponerse el pijama Quiere quedarse levantado y estar en la fiesta Hola, qué alegría veros A Caillou no le gustó nada no poder estar en la fiesta Haremos una cosa Te pones el pijama y podrás venir a decirle buenas noches a todo el mundo ¿Vale? Vale, mamá Está todo buenísimo Está delicioso Caillou ha venido a deciros buenas noches Di buenas noches Buenas noches Creo que es hora de irse a la cama, Caillou Y ahora a dormir de un tirón, Caillou, ¿de acuerdo? Vale, Julie Caillou intentó dormirse Pero estaba tan nervioso pensando en lo que pasaba abajo Que no podía mantener los ojos cerrados Buenas noches Sí, pasadlo bien Caillou no veía bien la fiesta desde las escaleras Y quiso verlo todo un poco más de cerca Se supone que deberías estar en la cama Pero es que no puedo dormir Hay muchísimo ruido Los niños mayores pueden dormir aunque haya ruido ¿Por qué no vuelves a intentarlo? Vale, papá Buenas noches, Caillou Buenas noches, papá De repente Caillou se acordó de que se había dejado su dinosaurio abajo Caillou Caillou, ¿qué haces todavía despierto a estas horas? Es que me había dejado mi dinosaurio Mami ¿Vais a jugar algún juego en vuestra fiesta? ¿A qué juego deberíamos jugar? A pintaros las caras Sería muy divertido, ¿verdad? Venga, Caillou Ya deberías estar dormido Va en serio Vale, mamá Nos vemos por la mañana, Cielo Buenas noches 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 Tienes carita de sueño, Caillou ¿Eso te pasa por quedarte despierto hasta tarde? Mira, ahora ya no tengo sueño, mamá ¿Hoy puedo quedarme despierto hasta tarde? Feliz car Ladder truck Wow From the bus go round and round, round and round ¡Ah! ¡Ah! ¡Meow, meow! ¡Meow, meow! ¡Meow, meow! ¡Pretty, please! ¡Ah! ¡Yay! ¡C'mon! 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 ¡C'mon!